Buenas a todos y bienvenidos al canal Grand Capi. Hoy empezamos contando las nuevas noticias de Call of Duty Modern Warfare 2 que algunos de vosotros ya las conocéis. El juego, secuela directa de la entrega de 2019 y como tal debes acompañar a los 5 operadores de la Fuerza Operativa 141 pues vamos a conocer las nuevas mecánicas. En esta ocasión podremos nadar. En la versión actual el contacto con el agua lleva a una muerte instantánea con lo que ahora podemos luchar. Cambiará nuestra visión bajo el agua. También la capacidad del enemigo para detectarnos. Tendremos un cambio balístico dentro del agua tanto si recibimos como si usamos armas dentro del agua. También podemos tirarnos cuerpo a tierra. Ahora, servirá para huir o desplazarnos. Otra opción es colgarnos de cornisas. Un nuevo sistema de control de vehículos asomarnos por las ventanillas para disparar y subirnos al techo. Patear puertas. Reventar neumáticos. Y mejoras en el armero. Con minas que flotan en el agua y revientar a los barcos que pasen cerca. Cámara táctica para pegar en las paredes. También podrás colocar cargas al otro lado de una pared con un taladro. Lanzar impulsos MP para inhabilitar equipo electrónico e incluso vehículos. Un señuelo hinchable que se podrá activar o nosotros activarlo remotamente. Todas estas nuevas mecánicas será algo que estará en la campaña y también estará al jugar online. Call of Duty Modern Warfare 2 se lanzará con una campaña de un jugador que te llevará alrededor del mundo. Combates multijugador, inmersivos y una experiencia cooperativa con una historia y operaciones especiales. Habrá un calendario abarrotado de contenido post lanzamiento con nuevos mapas, modos, eventos de temporada, celebraciones de la comunidad y mucho más. Tendremos dos ediciones. La básica tendrá el juego y acceso a la beta abierta. La otra edición, BOWL Edition, contendrá un paquete de operaciones equipo rojo 141, que son los cuatro operadores con los que jugar en el multijugador Ghost, Pharah, Price y Soap. Cada uno cuenta con un traje enmascarado especial. Archivo de armas FJX Cinder Acceso a la beta Fase de batalla Primera temporada 50 omisiones de nivel Paquete clásico de Ghost que contiene 10 proyectos y 12 aspectos. Call of Duty Border Warfare 2 te ofrece una experiencia increíble gráfica y sonoramente para que estés inmerso en una guerra moderna tanto en solitario como con amigos. Bien, pues hasta aquí es todo. Hasta pronto. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.